¡Suscríbete al canal! Que tenga esa nacionalidad Lo que pasa es que este tipo de dragón Es un dragón europeo Aquí podemos ver que tiene alas ¡Ay güey! Como rechino feo Sus patas Este que tiene alas en la parte de aquí de atrás Si ustedes lo que ven es un desmadre de piezas De otro modo Es porque este cuate es un triple changer Vemos que en la parte de acá Sus pequeñas como pinzas Son en realidad unos misiles Que después puede disparar ya sea En modo dragón O en su segundo modo Que es una especie de tanque taladro Algo que no me parece para nada elegante Es estos enormes y muy fálicos Pedazos de taladro Que tiene aquí Colgando de los lados De la cabeza Y la verdad es que es muy muy Antiestético La verdad es que este Galvatron se ve como un desmadre De piezas Realmente como que no termina de cuajar En ninguno de sus dos modos Alternos A eso me refiero El modo robot un poco como que se salva Pero los modos alternos Si que son un verdadero desastre En cuanto a cuestión de piezas Su cuello está articulado Tiene diferentes rangos de movimiento Ahí podemos ver que está haciéndose como de Oh no no lo hizo Y este Y podemos ver que se mueve hacia adelante Su boca también está articulada Su hocico también está articulado Se abre y se cierra Como los demás Y Entonces Podemos cerrarlo Y podemos hacer esta parte Que es la punta del taladro De su tanque taladro Hacia enfrente De hecho Ese es el primer paso Para transformarlo Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a Vamos a Estirar esta parte Perfectamente De esta forma Para que quede así Y entonces Vamos a rotar un poquito Este ensamblaje Y vamos a levantar aquí de la parte Este lo vamos a tomar con mucho cuidado Dicen Está hecho de plástico dorado Entonces dicen Que hay que tener un poco de cuidado Vamos a Tomar todo este ensamblaje Hacia acá En general Ni él Ni mi lío Combo Y me han dado problemas Entonces Vayan ustedes a saber Si realmente Eso del plástico dorado Es un problema Ahora Si ustedes se fijan Aquí tiene una especie De orificio Y aquí tiene un poste Que va a ensamblar Ahí Justamente Vamos a Rotar Y vamos a Cerrar Y ahí ya se convierte En el taladro O en el Juguete sexual Más Este Dorado Del mundo Ok Este Entonces Lo que vamos a hacer Ya Les pido que maduren En sus comentarios Y vean ustedes La clase de comentarios Que hago yo Pero bueno Muy bien Ahora Vamos a transformar Las piernas Las piernas Son un poco Un dolor de cabeza Pero bueno Vamos a poner Esta parte Hacia acá Los brazos Vamos a levantar Todo este Ensamblaje De Las alas Y vamos a hacer Para atrás Todo esto Ok De esta forma Y ahora Volvemos a conectar La parte de atrás Ahí tiene un poste Las alas Ok Entonces Ahora Lo que les decía Las piernas Son un dolor de cabeza Entonces Vamos a La parte de abajo Y vamos a Separarlo Hacia los lados De esta forma Y vamos a tomar Este ensamblaje Que está aquí Esta placa Se va a convertir En la ingle Del robot No voy a poner el chiste Porque ya es Perder demasiado tiempo Entonces Vamos a Tomar toda esta parte Y hacerla Acordeón Hacia acá Esto es más fácil Decirlo Que hacerlo La verdad Porque Estas bisagras La verdad Se ponen Bastante rejegas En cuanto En cuestión De querer Ensamblar Y no Ok Ahí está Hecho ese acordeón Y ahí está Hecho ese acordeón Ok Les digo Les digo Que se pone Se pone rejego Ahora para arriba Se le cayó Todo el ensamblaje De la De las alas Ok Ya está Vamos a levantar Esto Hacia acá Ok Lo ponemos ahí Y ahí tiene Un pequeño poste Que va a ensamblar Entonces Ahí está Ya cerró El desgraciado Ok Galvatron Tiene aquí Unos postes De hecho Pero si ustedes Se fijan La verdad Es que Está bastante Difícil Conectarlos Ok Ahí está Muy bien Juntamos los postes Y ahora Este pedazo De la ingle Va a hacer Click Ahí Entonces No quiero Quitarle las alas Entonces Vamos a tratar De mantenerlas Durante todo Este proceso Es fácil Tiene aquí Unos postecitos Con los que se une Sobre todo Es como Era como Una especie De reto personal Ver que Lo puedo transformar Sin las alas Hay que poner presión Para que esta cosa No gire Es Una transformación Ustedes dirían Es muy sencilla Pero la verdad Es que O sea Si lo es Pero Tienen sus Partes Desesperantes Esto De las alas Este ensamblaje De la mochila Es una de ellas Ahí está Y otro poste En la parte De aquí de atrás Ahí está Muy bien Ahora ya que tenemos Todo este ensamblaje De esta forma Lo que vamos a hacer Es que vamos A la parte de abajo De los pies De las piernas Y vamos a Retraer todo esto Hacia acá Hacer las metralletas Hacia enfrente Esto se va a convertir En sus rodilleras Vamos a Abrir este pedazo Hacia acá Vamos a Girar todo Este pedazo Que ensamble En los muslos Ahí está De esta forma Ok Y entonces Ahora Lo que vamos a hacer Vamos a levantar Este pequeño Este ensamblaje De las alas Lo que vamos a hacer Es que vamos a tomar Todo esto Y lo vamos a rotar De esta forma Y lo vamos a rotar Aquí Si ustedes se fijan Aquí Tiene un poste Que va a ensamblar En este orificio Que se ve aquí Justamente Ahí está Ahí está Antes de ensamblarlo Vamos a Sacar Este pequeño Panel Que forma Las Si se ve Que estoy batallando Es porque La verdad Es que No es una transformación Difícil Pero Hay algunas Algunas partes Que lo hacen Bastante Más complicado De lo que debería ser Hay un insecticum Por aquí Anda volando Que padre Es que como Dejo la puerta Abierta Para Que no se meta Para que se salga Un poco el calor De las lámparas Entre review Y review Pero ahí tenemos El maravilloso Modo tanque De Galvatron Que estas cuchillas No cierran Pero bueno Lo que podemos hacer Ahora es Disparar los misiles Hacia atrás Con estos Pequeños Interruptores Rojos Botones Más que Interruptores Y ya que Disparan No les estoy Mostrando mucho La forma de Disparar Porque si no Van a salir Volando Lo caché Bastante bien Pero bueno Ahora otra cosa Que ustedes pueden hacer Es que pueden Tomar Este ensamblaje De las alas Y pueden Hacerlo Hacia enfrente Separarlo De aquí Y hacer una especie Como de De pinza Que pueden Manipular Con este Con este Pequeña palanquita No se ve Muy impresionante Pero Puede hacer eso Ok Y si quieren hacer Que gire El taladro Presionan Este Este botón Y puede Ir girando La verdad Prefiero Este tipo De botón Que le hubieran Puesto Una Una llantita De esas De goma Y que hiciera Girar La llanta Como por ejemplo Los cañones De Starscream De la primer Película Ese mecanismo En modo vehículo En modo vehículo Y ustedes Lo pueden Voltear Y este Es La forma De usarse En modo Robot Se puede Usar De varias Formas Se puede Poner En la parte De atrás De Galvatron O se puede Usar Como un Arma Cuerpo a Cuerpo Transformarlo A partir De este Modo Ya no Es tan Difícil Entonces Lo que Vamos a Hacer Es Separar Los postes Hacia abajo Y hacia los Lados Y entonces Ahora Lo que Vamos a Hacer Es que Vamos a Abrir Todo este De ensamblaje Hacia los Lados De esta Forma Ok Y lo que Vamos a Hacer Es Rotar Todo esto Primero Hacia Enfrente Luego Hacia Abajo Luego Hacia Afuera De forma Que Es la Parte Plateada Quede Viendo Hacia Enfrente Vamos A tomar Este Pedazo El Panel Vamos A Rotar Hacia Afuera Este Las Rodillas Las Rodilleras Que Forman Las Metralletas Vamos A tomar Esta Parte De Las Patas Del Dragón Y Vamos A Formar Toda La Parte Del Pie Así Ok Entonces Les Comento Vamos A Rotar Este Ball Joint Hacia Adentro Hacia Abajo Luego Hacia Afuera Para Que La Parte Gris Quede Plateada Quede Viendo Hacia Enfrente Abrimos El Panel Con La Oruga Del Tanque Ok Vamos A Hacer Hacia Enfrente La Rodillera Metralleta Vamos A Hacer Hacia Arriba Este Ensamble Y Vamos A Estirar Una Rodilla Está Mucho Más Apretada Que La Otra Como Ustedes Pueden Escuchar Ok 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 Entonces Ahora Lo Lo Vamos A Tomar Todo Esto Este Pequeño Ensamble De La Inglia Si Quedó Con El Con El Modo Tanque Entonces Lo Que Vamos A Hacer Ahora Es Que Vamos A Tomar Todo El Ensamble De La Cola Esta Parte Me Me Pone Bastante Nervioso Porque Vean Ustedes La Fuerza Con La Que Se Tiene Que Separar La Verdad Es Que Este Ensamble Hace Un Muy Buen Trabajo De Juntar Todo Este Poste También Y La Verdad Es Que Me Da Me Da Algo De Nervios Vamos A Levantar Hacia Y Luego Hacer Hacia Atrás El Ensamble De Los Brazos Del Dragón Vamos A Abrir Ahora Si Que Afiletear Toda La Cola Del Dragón Y Entonces Vamos A Tomar Este Pedazo Todo Esto Lo Vamos A Rotar De Esta Forma Lo Vamos A Rotar De Esta Forma Hacia Donde Va Hacia Donde Iba Galvatrón Te Estás Probando Ser Bastante Molesto Ok Ahí Está De Forma Que Esta Ingle Quede Viendo Hacia Enfrente Entonces Vamos A Tomar Todo El Ensamble Del Taladro Lo Vamos A Hacia Atrás Los Brazos De El Modo Bestia Los Vamos A Hacia Atrás También Entonces Ahora Si Ustedes Se Fijan Aquí En La Parte De Atrás Tiene Unas Pequeñas Pestañas Que Van A Ensamblar En Estos Orificios Vamos A Hacer Justamente Eso Que Ensamblen Aquí Y Que Ensamblen Acá Vamos A Hacer Esto Que Nos Dio Problemas En El Modo Tanque Hacia Atrás Vamos A Tomar Todo Este Ensamblaje Para Que Salga La Cabeza De Galvatrón De Esta Forma Y Vamos A Completar Con Los Paneles Aquí Ok Ahí Está Ahora Vamos A Rotar Hacia En Frente Todo Este Pedazo De Forma Que Las Partes Rojas Queden Viendo Hacia Nosotros Vamos A Bajar Rotar Bajar Rotar Y Luego Flexionar Hacia En Frente Y Ahora Vamos A Abrir Si Se Fijan Tiene Unos Guantes De Seguridad Esos Para Que Los Ni No Se Chupen Los Dedos Entonces Ni Se Rasguñen Con Sus Uñitas Entonces Vamos A Tomar Todo Este Ensamblaje De La Cola Aquí Si Ustedes Se Fijan Tiene Un Poste Y Aquí Tiene Un Orificio Que Va A Ensamblar Ahí Ok Perfectamente Y Que Va A Ensamblar Aquí Perfectamente Y Ahí Tenemos Amigos Y Amigas A Galvatron De Transformers Biswar Second Ahora Se Supone Que El Taladro Tiene Que Estar Recto En La Parte De Atrás Pero Este No Se Puede Por La Altura En La Que Tengo Mi Mesa Pero Bueno Pueden Ustedes Ponerle La Pinza Esto Lo Que Estábamos Mencionando Hace Rato Pueden Abrirla Y Pueden Dársela Como Una Especie De Arma Cuerpo A Cuerpo Claro Que Esto Es Bastante Estorboso Como Arma Cuerpo A Cuerpo Ahí Está Pero Tienen La Posibilidad La El Posicionamiento Nominal De Esta Arma Es En La Parte De Atrás De Su Mochila De hecho Si Ustedes Se Fijan Los Este Los Los Postes Aquí Están Entonces Lo Que Vamos A Hacer Es Colocarlo Simplemente Aquí Como Me Como Casi No Me Costó Trabajo Quiero Volverlo A Repetir Entonces Pueden Ustedes Girar Esto Hacia Atrás Hacia Atrás Y Luego Hacia Abajo Ven Casi No Me Dio Problemas Entonces Claro Que Fijan Hacia Hacia Lo Hacia Terriblemente Pues Jorobado Tiene Cuasi Modo No Tiene Absolutamente Nada Que Hacer Una Solución Que El Buen Señor Piau Este Encontró Para Este Este Modo Es Cerrar E Elevar Un Poco El Ensambleje Y Así Puede Puede Estar Recto Sin La Necesidad De Estar Este Completamente Pegado Hacia El Piso Claro Que Eso Lo Vuelve Un Poco Más Pesado Sobre Todo Con El Ensambleje Este De El Armatoste Este Que Trae En La En La Espalda Pero Eso Mis Queridos Amigos Medio Funciona También Ustedes Pueden Darle Los Disparadores Los Puede Usar En La Parte De Acá De Los Brazos Y Dispara Como Hacia Abajo Pueden Ustedes O La Este La Opción Favorita Puede Usarlos Como Una Especie De Hacha De Combate Muy Bien Ahí Está Ahora Todos Todos Los Elementos Necesarios Para Hacer Esta Una Buena Figura Están Presentes Lamentablemente Pues No Hacen Como Mucho Con Ellos Si Ustedes Se Fijan La Figura Está Un Poco Limitada Por Por Sus Opciones Por Todo Lo 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 Que Tiene Lo Que Tiene Colgando En La Espalda O sea Básicamente Vean Lo De Frente Si Les Molesta Un Poco Los Este Que Sus Las Figuras Estén Un Poco Con Una Mochila Muy Grande Pero Puede Sostenerse Es Preferible Quitarle Como Este Armatoste Pero Por Lo General Pues Alguna Gente Prefiere Tenerlo Ahí En Frente Digo Ya Es Decisión De Ustedes Es Su Figura Pero La Verdad Es Que Por Ejemplo La Pos Habilidad Se Ve Un Poco Afectada Pero Vean Ustedes Todo Sale Volando Tiene Algunas Uniones Están Muy Apretadas Mientras Otras Deberían Estar Menos Apretadas Ahí Está Vean Ustedes Esto Ya De Plano Ya El Ensamblaje De La Espalda Ya Le Valió Y Se Cayó Pero Bueno Ok Vean Ustedes En General Galvatron No Es Una Figura Excelente No Es Una Figura Excepcional Pero Tiene Como Todos Los Elementos Para Hacerlo Vean Ustedes Esta Caniquita Aquí Adelante Se Ve Bastante Bastante Majestuosa No Se Que Que Aire Tiene Como De Buena Regalidad Eso De Como De Lo Lo hace Ver Como Muy Bastante Imponente Y No Digo Impotente Pero Digo Es Una Buena Figura No Es Excelente Pero La Verdad Es Que Yo Prefiero Mil Veces Al Lio Convoy Y Solamente Quería Tener Este Cuate No Es Para Todos No Es Para Todos Si Ustedes Esperan Una Excelente Figura Como Megatron De Beast Wars O Incluso Cualquiera De Los Tres Que Salieron El Original Transmetal Están Buscando En El Lado Equivocado Esta Figura No Es Para Todos Se La Recomendaría Solo A Los Muy Fans De Beast Wars Y De Solo Beast Wars Las Series Japonesas Porque Este La Verdad Es Para Esa Gente Para Los Que Quieren Esa Estética Amigos Amigas Soy Aobelir Síganme En Twitter Como Aobelir Yete Escuchen El Vodcast Que me Acaba De Llegar Un Correo Arroba El Vodcast Y Síganos Por Juegos Juguetes Y Coleccionables Punto Com Diagonal Radio Juguetes Todos Los Viernes A Las 9 De Transformers Soy Abelirto Martínez Y me Despido Bye